Hola, bienvenidos a un nuevo video de lectura bíblica. Seguimos leyendo la Palabra de Dios. Como siempre, vamos a leer Reina Valera 1960 y la versión latinoamericana. Lo que pasa con esto es que hay dos versiones, la Reina Valera 1960, que es la más usada por los protestantes, y la Biblia latinoamericana, que es la usada por los católicos. Pero la Palabra de Dios no tiene denominación. La Palabra de Dios es una. La Palabra de Dios le pertenece al mundo, no le pertenece a una denominación. La Palabra de Dios es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no es ni protestante ni católica romana. Es de Dios. Es una sola. Así que vamos a leer las dos versiones para que tú escuches y veas si el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Diferentes palabras, pero el mismo mensaje. Vamos a ver la Palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Primero vamos a leer Reina Valera 1960. La Palabra de Dios dice así. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Reina Valera 1960, Efesios capítulo 2. ¿Cómo expresa esto la Biblia latinoamericana? Vamos a leer la Biblia latinoamericana y escucha si es el mismo mensaje. Ahora vamos a leer la Biblia católica latinoamericana. Efesios capítulo 3 dice así. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes, los no judíos, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos, apóstoles y profetas. Que en Cristo Jesús, los pueblos paganos tienen derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. Esta es la buena nueva. Esta es la buena nueva. De la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios me concedió esta gracia en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, ahora, nos acercamos a Dios con plena confianza, a fe que Él nos ha dejado. Por eso, yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Más bien, han de sentirse orgullosos de ellas. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, pues patria viene de Padre. que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su espíritu, al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en Él puedan edificarse. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es. En una palabra, que conozcan este amor de Cristo, que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios, Efesios. Hermanos, me encanta esta lectura bíblica de cómo venimos explicando esto. Este video es de lectura bíblica, pero voy a destacar algunos puntos acá. Habla de iglesia, habla de santos, habla de Dios, habla de Jesucristo nuestro Señor, habla de un misterio que ya fue revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que dice que también, también a los gentiles se les entregará una herencia por medio de Cristo Jesús, no solo a los judíos, sino también a los no judíos, a los gentiles. Y eso, hermano, me da esperanza porque yo no soy judío. Yo soy gentil, convertido al cristianismo. Y Dios me dice, tú eres parte, formas parte de la iglesia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos acercamos a Dios con plena confianza. Hermanos, acércate a Dios, acércate por medio de Cristo Jesús a Dios. Cristo Jesús, no tomes caminos más largos para llegar a Él. Puedes ir directamente a Él. Dice, en Él, ahora nos acercamos a Dios con plena confianza con la fe que Él nos ha dejado. Hermanos, busca a Dios sin fanatismo religioso. Este mensaje es muy claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Prediquemos la palabra. Esta es la palabra de Dios. Escríbeme un mensaje. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Un comentario ahí. Si tienes preguntas, con mucho gusto te responderemos. Palabra del Señor. Les habló su hermano, su amigo Benito López Abarca. Recuerda, lee la Biblia, escucha la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Ve y transforma este mundo con la palabra de Dios. Dios les bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!